Nos encontramos en el cuartel de bomberos. Josué, gracias por recibirnos una vez más. Bueno, las últimas novedades, contanos un poquito. Bueno, sí, últimas novedades. Hemos tenido en el transcurso de la semana un par de servicios. Incendios de pastizal, más que nada, hemos tenido. Bueno, como siempre, recordarle a la gente que tiene que tener la precaución cuando va a prender fuego, con el viento. Hay muchos recaudos que tienen que tomar, pero principalmente, hacerles saber a todos los sanclementinos de que ya arrancamos con las quemas controladas. En el caso de que alguien quiera quemar un terreno para limpiar, que se acerca a la época de temporada, donde, bueno, empiezan a llegar los diferentes turistas, le pedimos que, por favor, se comuniquen con nosotros, coordinemos un día, un horario, y nosotros nos acercamos hacia su domicilio para verificar el lugar que hay que limpiar, que hay que quemar, y la quema controlada la podemos hacer nosotros sin ningún problema. Así que si alguien tiene, bueno, un terrenito que quieren prender fuego, está muy alto o algo, lo llaman a ustedes primero, ustedes verifican si se puede o no. Exactamente, en el transcurso de la semana tuvimos una quema controlada, esto se había programado una semana antes, habíamos ido a ver el lugar, se verificó de que el lugar se podía quemar, así que, bueno, fuimos con el equipo armado ya, y, bueno, se hizo la quema controlada, el lugar le quedó limpio a la persona, no hubo ningún peligro de nada, habiendo casas cercanas, pero, bueno, estábamos nosotros ahí para controlarlo. Perfecto. Bueno, cambiando un poquito de tema, ¿tuvieron algún servicio últimamente? En el día de ayer tuvimos un incendio en una escuela conocida acá de San Clemente del Tuyú, en la avenida Primera y Talas, lamentablemente, bueno, sufrieron pérdidas chiquitas, pero, bueno, lamentablemente la escuela hoy se encuentra cerrada porque, bueno, están en un mantenimiento, en una limpieza de esa zona, aparentemente habría empezado por un freezer, un desperfecto eléctrico, verdaderamente se desconoce lo que ha sido, pero, bueno, gracias a Dios pudimos llegar rápidamente y pudimos controlar ese incendio. No pasó a mayores. No pasó a mayores, fue solamente la habitación de la cocina y cercano al freezer que había iniciado fuego, así que, gracias a Dios, no pasó a mayores. La escuela, bueno, por dos días no va a dictar clases, ¿por qué tema, digamos? ¿Por el tema del humo, por qué? Tengo entendido que no van a dictar clases, verdaderamente nosotros no lo sabemos oficialmente si nos hemos enterado por las redes sociales. Es muy probable que haya sido por el tema del olor que queda. El humo emana un olor muy fuerte, puede ser tóxico, así que, bueno, necesita mucha ventilación, necesita que las paredes se laven con lavandina para poder sacar a ese hollín que quedó, así que, bueno, seguramente habrá sido por eso. ¿Tuvieron algún otro servicio o hasta ahí está bien? Por el momento venimos bien, ayer con las prácticas que tuvimos también, como siempre, nos seguimos capacitando. Estuvimos el fin de semana en Loma Verde en un curso de ayudante de jefatura, todo lo que es la parte administrativa. Como siempre hacemos recordar, la parte operativa es muy importante y la parte administrativa es el doble de importante, así que, bueno, estuvimos capacitándonos un poco más en eso. Y, bueno, lo que fue la semana pasada se hizo el sorteo de la rifa, también. El segundo bono colaboración, que gracias a Dios salió muy bien, salió perfecto. Por ahora no tenemos ningún otro bono, así que, bueno, quédense tranquilos que cortamos un poquito con el mangazo. Pero, bueno, gracias a Dios, en los dos bonos colaboración que se hicieron, se recaudó un buen dinero y se pudo seguir reparando los móviles. De hecho, de fondo se puede ver que estamos con la reparación del móvil 13, el Unimog, que en su primer momento, con el primer bono, habíamos hecho todo lo que es el tren delantero, se habían comprado todos los repuestos. Así que, bueno, eso ya está armado, el móvil ya está funcionando. Pero, bueno, acá tenemos a los chicos del taller, que están a full metiéndole pata para armar las cajoneras, las jaulas y todo para que quede un móvil perfecto para salir a la calle. Perfecto. Bueno, falta muy poco para la temporada. ¿Se están más o menos organizando para esta temporada? Es que justamente esto que estamos haciendo es para la temporada, no encontrarnos en la nada, ¿sí? Tener todos los móviles funcionando para poder salir con todo el equipo a la calle en el caso de ser necesario. Ojalá que no, ojalá que pasemos una temporada con todos los móviles guardados en el playón y que no tengamos que usarlos. Pero, ante la precaución, ya sabemos que estamos contando con móviles que hace años que no contábamos. Gracias. No, por favor.